hola a todos bienvenidos a un vídeo de animal crossing happy home designer y estamos en una nueva semana de concurso donde podréis ganar un juego de animal crossing happy home designer este mismo juego que os lo explicará al final del vídeo y bueno vamos a hablar con canelita y vamos a hacer un nuevo proyecto a ver qué podemos elegir y bien bueno tenemos aquí como veis negocio oficina restaurante gran almacén pues yo creo que voy a elegir el gran almacén y a ver entrada zona de ventas y zona de restauración guau genial venga sí sí me apetece mucho vamos a hacer aquí un pedazo de centro comercial para que vengan todos a gastar las vallas y vallas y más vallas y nos haremos ricos a su costa bueno no en realidad se agrícó todo ya que es el jefe no bueno da igual vamos a hacerlo igual con la misma ilusión y venga a ver vale venga pues vamos a ver que exterior ponemos o qué mono o lo siento tengo que poner este jefe como siempre y vale o hay bolsitos joyas y de todo ahí en el escaparate que chulo y en la distribución ostras a ver tenemos aquí vale 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 a ver todos tiene una planta arriba y luego hay que ver cómo ponemos a ver yo creo que voy a elegir este la entrada zona de ventas y zona de restauración estoy igual no vale venga pues si yo creo que voy a decantarme por este venga ya está venga decidido y vamos a ver a ver en la entrada que puedo hacer vamos a lo primero lo que hemos desbloqueado a ver entrada aquí tengo que poner un mostrador sí o sí a ver aquí que tenemos aquí está la cafetería a ver cómo es de grande vale aquí para hacerme una idea quita canelita quita que no me dejas pasar uy que me quedaría atascada no podía pasar no podía pasar pero ya está y vamos a las las tiendecillas digamos la verdad es que pedazo de entrada es grandota pero claro la que he cogido y a ver aquí que tenemos ah pues parecía que iba a ser más grande no venga pues vamos a empezar a hacer la entrada y a ver que tenemos aquí desbloqueado a ver canelita a ver que me traes y bien oh que chulo esto es un sillón ah una butaca de masaje que guay vale esto que es termohigrómetro esto que narices es oh dios mío ah mira esto lo vamos a poner aquí para la cafetería ahí ahí se puede tunear a ver no lo va a dejar tal cual si así vale a ver que más tenemos por aquí a ver no me gusta venga vamos a poner por ejemplo esta pared y este suelo oh que chula no voy a poner este para que no sea así tan negro todo esto lo quito y bien voy a poner unos sillones de masaje por ahí hay de estos que hay en los centros comerciales y la gente venga vamos a poner por aquí lo giramos o bueno los puedo poner aquí en medios a ver voy a poner dos aquí y dos eh aquí así voy a ir sacando cosillas aquí para este hall que tenemos a ver voy a sacar esto pone que teníamos que poner un mostrador que lo voy a elegir ya este que es más bonito es súper mono y si lo pongo ahí pues no pues lo pongo aquí así vale venga más una caja esa caja la verdad que que no me gusta voy a sacar esto vamos a sacar los perfumes bueno voy a ir sacando cosillas para empezar más un banco la flor de nieve ahí tenemos a canelita esperando espera canela espera un espejo mira el espejo si que lo voy a poner por aquí aquí así que más jarrones por ejemplo este también luego ahí mira mira también para poner por las paredes y se puede tunear oh que chulo voy a dejar este ahí y bueno en el momento voy a ir colocando esto aunque los sillones de masaje si los pongo por aquí en medio que pasa así uno aquí y otro aquí y aquí lo mismo uno aquí y otro aquí ahora ya está no me acaba de convencer pero no pasa nada venga luego este voy a poner ay mira los potunear a ver en que color ay los voy a dejar en blanco que bonito venga pues este fuera fuera he dicho fuera ya si voy a poner uno a cada lado esto aquí ahora no se va a ver esto que ah vale esto era el cartelito vale este aquí y vamos a ir poniendo pues las cosas que los perfumes tú quieta ahí aquí esto el anillo que por cierto vale lo abrimos y se puede tunear vale y esto también se puede tunear vamos a abrir este también aquí la joyería oh que bonitos jolín me encanta mira si el estuche es rojo vamos a abrirlo este lo pongo ahí y tal lo voy a duplicar para tunearlo blanco 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 oh mira lo dejo así vale y bolso no he sacado venga pues voy a ponerte en un bolso que los tenía aquí aquí vale ya está este lo puedo poner aquí por ejemplo este no sé dónde irá pero ya lo veremos vale voy a poner aquí un banco y otro banco vale aquí las flores no va a poner caja aún y a ver tengo algún estante de estos no voy a poner estos a ver quieta que se me mueve todo ahí si toco eso vale pues aquí voy a poner esto con las flores de nieve este podría ir ahí no incluso aquí mejor ponemos aquí el otro para poner el azul no queda muy bien pero bueno lo voy a dejar así voy a buscar una caja registradora a ver si tengo alguna así más modernilla y a ver dónde están vale aquí luego estos también los voy a duplicar voy a poner varios así este vale a ver cómo va la cosa vale así aquí puedo poner algo o no incluso los puedo quitar como lo dejo y esto es pues ponerlos aquí mejor así esto los quito y esto sí que lo podría poner en el centro a ver mira los voy a dejar blancos también a ver y bueno va adelantando un poquito a acabar esta sala y bueno esta sala ya la vamos a dejar así yo creo que ya está bien lo que he hecho ha sido poner aquí pues unos accesorios de joyería y demás con los bolsitos luego también unas plantas pues para dar un poco de color y demás unos focos tanto en el suelo como en el techo aquí tenemos también un cuadro al lado del mostrador la salida de emergencia que no puede faltar y bueno yo creo que más o menos lo voy a dejar ya así y vamos a ir entrando a ver que podemos ir poniendo por aquí lo primero vamos a sacar lo que podemos desbloquear y a partir de eso pues iremos creando la tienda entonces bueno a ver que tenemos aquí desbloquear no hemos desbloqueado nada nuevo y aquí que nos obliga a poner canela vale una caja venga pues vamos a poner esta y vamos a improvisar a ver que podría poner aquí yo creo que voy a poner una tienda de ropa y una de zapatería entonces venga voy a empezar por la de ropa ahora vamos a poner los que nos obligaba el suelo vale este la puerta que puerta puedo poner mira voy a dejar esta que me gusta más ventana y podría dejarla de encaje incluso a ver bueno algo así podríamos vamos a poner un stork mira este y ya está aquí vamos a poner el sonido de la ciudad ambiente urbano y ahora sí vengamos a empezar aquí a colocar nuestra tienda de ropa y empecemos pues poniendo el mostrador a ver cuál podríamos poner ah bueno que como tengo aquí tengo alguno aquí o no no vale genial bueno pues voy a ir sacando las cosas a ver entremos aquí a lo de las tiendas y desbloqueemos luego también tendremos que poner mira creo que va a poner este expositor que más necesitaremos también venga sí también pondré algún foco que están muy chulos a ver vale por aquí no hay y dónde tenía yo las cajas y los probadores oh que no he desbloqueado todavía probadores no me digas vale pues parece que no tengo probadores jolín que mal bueno que le voy a hacer da igual no pasa nada no importa algo haremos y bueno y bueno voy a ir sacando las cosas y demás y ahora vemos como queda bueno pues aquí he tenido un problemilla y es que no recordaba de que pues que al empezar la partida de cero como sabéis mucho pues no tenía mucha ropa desbloqueada pero bueno al final la he dejado así y he puesto pues un poquito de prendas dobladas luego unos vestidos y unas chaquetas aquí pues una falda y un pantalón he puesto también algún cuadro luego tenemos aquí también sombreros gafas y luego los fluorescentes pues para alumbrar un poquito y ya nos iríamos a hacer la zapatería con que vamos a ir a la otra parte a ver dónde la teníamos y bueno y a ver también cuántos zapatos y demás tengo que pueda poner así que venga canelita vamos luego tengo que mirarte a las estanterías que tengo y a ver venga vamos a empezar también con la pared y el suelo me voy a poner esta la de la tienda de reciclaje que me gusta suelo a ver que suelo le puedo poner le voy a poner uno de madera este el del parque pavo puerta voy a dejar la misma esta que he puesto en el otro lado la ventana esta y ambiente urbano vale venga vamos a ver y también voy a empezar a poner las cosas a ver qué caja puedo poner aquí ah mira creo que ya sé cuál voy a poner a ver si la tengo aquí o dónde la tenía a ver yo creo que esto lo voy a utilizar para poner los zapatos y vale pues la debo tener donde las mesas así que vamos a buscar aquí otro mostrador a ver dónde lo tenemos mira voy a usar este y yo creo que lo voy a poner aquí en el centro así que venga vamos a tunearlo lo voy a poner así para que nos pegue con la tienda y aunque no a ver si tengo alguna otra estantería o alguna mesa para poner creo que voy a utilizar esta a ver cómo nos queda venga así vamos a utilizar esta la mesa pastel aunque también podríamos utilizar estos entonces bueno vamos a ir probando voy a ponerte en uno blanco el azul es que a mí el contraste que queda con el color azul y el rosa la verdad es que me gusta bastante entonces igual uso estos colores y vengamos a poner por aquí más zapatos vale la mesa la voy a quitar y el mostrador sí que lo voy a poner más ahí vale a ver primero lo que tenemos obligación de poner la caja voy a volver a poner la misma bueno no voy a intentar anda 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 vale vale a ver dónde está lo dicho voy a poner la misma pero la vamos a cambiar de color que no me había dado cuenta de que se podía cambiar de color así que venga vamos a cambiarla azul naranja verde gris pues la voy a dejar azul vale no azul no vale así se ve más venga estos los voy a quitar voy a poner aquí aquí no a ver que me estoy guiando yo sola voy a poner a ver los asientos donde los tengo super importante para que se prueben si no mal aquí el banco no hay tan hay como que no se pueden poner venga pues pongo este aquí y ese ahí vale aquí pongo dos bancos aquí voy a poner otros dos bancos vale y aquí para poner más zapatos venga pongo este uy que se nos gira vale a ver así más o menos podemos pasar por los dos lados vale genial pues esto iría así y sí es que no sé si poner eso poner las mesitas la verdad bueno voy a ir avanzando y ahora vemos como queda y bueno os voy a enseñar un poquito como he dejado mi zapatería que una de las cositas que he hecho ha sido pues poner una alfombra que esta la verdad que me parece pues que pega bastante con la pared y demás y luego es lo que os he dicho pues que no tenía casi botitas y cosas desbloqueadas con lo cual he puesto pues lo que me he apañado con lo que tenía y he puesto pues aquí unas botitas luego también pues alguna media calcetines y por aquí pues más zapatitos así más de vestir lo he puesto también un equipo de música y como veis hay cuadros y lámpara he optado por esta de las tres bolitas que creo que va bien en cualquier parte y luego pues una plantita y ahora ya pues vamos a irnos a la cafetería así que canela vamos a subir para allá y a ver que cafetería puedo hacer vamos a ver la verdad que no sé venga vamos a subir no va a ser tampoco de para comer no va a ser un restaurante bueno voy a empezar poniendo la pared y demás y voy a poner la de la que desbloqueamos esta la pared cafetería y suelo podría poner este incluso o una losa venga voy a poner la losa luego ventanas las voy a dejar así cual pongo o esta la gris también podría poner un store y el ambiente urbano vale y ahora ya pues si empezaríamos a poner la barra y todo eso que las tenemos aquí uy que me quedó ahí fuera que me he colado que la tenemos aquí y la voy a poner en negro o incluso así quedaría chula podría ser así no venga así negro 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 y porque si hago otra cosa a ver a ver que ahora me ha venido así como uff vamos a hacer otra cosita pero no sé si nos va a coger entonces bueno eso queda un poco mal en la esquina pero no pasa nada venga vamos a intentarlo a ver que tal nos quedaría aquí como unos mostradores y demás a ver lo de cocina lo tengo aquí todo con que venga vamos a ver cual ponemos voy a poner este ahí va a ir luego voy a poner una nevera que la vamos a poner aquí y a ver a ver que más tenía alguna vitrina de bebidas si no ostras yo creo que tenía una de bebidas igual igual era esta bueno pues va a quitar la nevera esta y uy pero parece nana se queda canija bueno que se le va a hacer y ahora ahora si que va a poner la encimera a ver que la giramos así mejor cerrada y aunque queda un poco extraño a ver vale pues no me gusta como queda bueno pues da igual no voy a hacer cocina directamente va a ser bar vale y venga vamos a ver que más tenemos para sacar venga empecemos vamos a poner una vitrina de estas voy a poner también un mostrador de lados que irá ahí esta también la podemos poner por aquí esto a la basura venga más cositas que podamos poner a ver aquí tenemos una nevera vamos a ponerla por aquí detrás a ver que más cosas voy a ir ahí bueno al final siempre acabo haciendo lo que digo que no voy a hacer pero bueno bueno a ver esto me recuerda lo de los fresisuit del badula que de los simpson no sé por qué pero siempre me recuerda eso aquí lo de los quieta así vale más o menos no tendría que haber alguna vitrina más esto se puede tunear no vale no se puede tunear esto que era una máquina expendedora que no la vamos a poner y a ver otra cosa que voy a hacer vamos a cambiar esto en madera y lo voy a poner ahí pues como si fuera una mesa pues para dejar cosas vale y venga a ver que podemos poner por aquí a ver mira este talo bueno no a ver voy a buscar voy a ir viendo a ver lo que pongo y ahora continuamos y bueno ya tenemos nuestra cafetería hecha que lo que he hecho ha sido poner también un poquito de heladería y pastelería luego aquí pues la barra con los cafecitos y demás la caja luego ahí digamos el platito con las propinas luego he puesto también un cartelito de los cafés y demás pues para que sepa la gente lo que ofrecemos y ostras que no he puesto una de las mesas la papelera y bueno ahora las mesas la ponemos algo y a ver que es lo que puedo poner venga voy a poner algo dulce por ejemplo a ver que tengo que esa es otra de dulce vale bueno pues vamos a poner unos pastelitos de estos a ver uno aquí otro aquí y otro aquí pero los voy a tunear a ver este de chocolate este este va a poner este y este por ejemplo el panda no el de la flor venga que como los otros los he puesto por ahí vale y luego también pues de lámpara he puesto dos flores centes y aquí tenemos pues la televisión y y el cartelito de de la salida de emergencia y esto si que ya sería todo aquí tenemos nuestro centro comercial y vamos a hablar con canelita a ver que le parece decimos que si que hemos terminado que por supuesto ya a ver a ver canelita si te gusta y bueno chicos como he dicho antes al comenzar el vídeo estar muy atentos al finalizar ya que ahí os explicaré que tenéis que hacer para participar en el concurso de un juego como este un animal crossing happy home de saintner y bueno vamos a ver gran almacén aquí para que vengan a gastarse todas las vallas del mundo vamos a saquearles pobrecillos oh me dan hasta penita y bueno ahí tenemos a ver si les gusta oye pues Nuria ya está ahí con la bolsa yo creo que que eso es buena señal y bueno vamos a adelantar todo esto para que no se nos haga tan largo mira que monos ellos eh que son muy majos son muy mágicos oye pues está chulo bien hay que ver hay canelita atendiendo oh mira la tono yo creo que está haciendo yo creo que quiere mangar algo eh oh está haciéndose ahí el despistado os habéis dado cuenta o ha robado quiere mangarnos algo uy de todas formas yo nunca me he fiado de él nunca 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 mira los que felices son bien tenemos una zapatería si si y bueno venga vamos a adelantarlo ahora si que si vamos a subirlo al pad vale ahí tenemos ya están felices las dos uh le ha parecido una maravilla pues genial toma ya pues cuando quieras estás invitada canelita te invitaré a cafecito así que tú ven que yo te invito a lo que tú quieras y bueno venga vamos a decir que si que la subimos al pad escribo un tema no escribo ningún tema no quiero no quiero escribir ningún tema que te hemos pillado que te hemos pillado no lo niegues y bueno ahí estableciendo la conexión a internet para que podáis votar aquí el centro comercial si es que os ha gustado y bueno ahí tenéis el código 00087799767 y nada chicos ahora os dejo con el trocito donde explico que tenéis que hacer para conseguir aquí un juego como este y nada chicos si no veis ningún vídeo mío antes pues que os deseo que paséis una feliz navidad próspero año nuevo y un besito a todos chao bueno chicos y desde este momento hasta el viernes a las 5 de la tarde tenéis de tiempo para concursar en el sorteo de un juego digital de Animal Crossing Happy Home de Sinder como ya lo sabéis el concurso es para España ya que los juegos son españoles creo que sirven para las consolas europeas y el concurso es a través de Twitter lo que tenéis que hacer es compartir el vídeo con los hashtags que veis ahora en la pantalla y decir por qué queréis el juego por qué os gusta por qué yo que sé lo que queráis entonces eso muchísima suerte a todos y el ganador lo diré en el directo del sábado del sábado próximo así que nada chicos un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.